Y todo está aplaudiendo, esas manitas ahí, pero fuerte, fuerte, al estilo de tu cerita Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, si no quede día y de noche lo quitará Y en él, para que guardes y hagas, compadme todo lo que le está escrito, porque entonces harás proceder a tu camino y todo te saldrá bien Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, si no quede día y de noche lo quitará Y en él, para que guardes y hagas, compadme todo lo que le está escrito, porque entonces harás proceder a tu camino y todo te saldrá bien Mira que te mata, que te esfuerza, sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo a tu Dios estará contigo donde quiera que vaya Mira que te mata, que te esfuerza, sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo a tu Dios estará contigo donde quiera que vaya Mira que te esfuerza, sea valiente, no temas ni desmayes, porque yo a tu Dios estará contigo donde quiera que vaya ¡Gracias! Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si no quiere día y de noche visitará En él para que guarde se haga Con todo lo que yo necesito Porque entonces harás prosperar tu camino Si todo te saldrá bien Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Si no quiere día y de noche visitará En él para que guarde se haga Con todo lo que yo necesito Porque entonces harás prosperar tu camino Si todo te saldrá bien Y ya que te mando a que te esfuerce Sea valiente, no te vas ni desmayes Porque si ahora tú y yo estarás Contigo donde quiera que vayas Mira que te mando a que te esfuerce Sea valiente, no te vas ni desmayes Porque si ahora tú y yo estarás Contigo donde quiera que vayas Y sé que sonos, tantos Pursé, pincería Paquita cosa Y sigue este gozo Y no se casen a la madre con las papas Llamar a Dios, Señor Y te exaltamos solamente a ti, Señor Y te exaltamos solamente a ti, Señor